Dudo, señor. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó aquí anoche? Bueno, ayer parece que tenían a improvisar un campo de tiro porque estaban tirando muchos tiros y parece haciendo una especie de exhibición, corriendo con motor y tirando y disparando al mismo tiempo. ¿Es cierto que la gente se siente atemorizada? Claro, este es un lugar con muchas casas de madera que cualquier bala puede penetrar. ¿Es cierto que había gente con armas largas que andaban en la cara? Sí, había gente con armas largas. Almas que uno solo se los ve a los militares. ¿Cómo se llama esta comunidad? Santa Lucía, Cienfuegos. ¿Cuál es su nombre? Eliezer Ureña. Muchas gracias. Saludos, dama. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Juanita Delgado. ¿Qué fue lo que pasó aquí anoche? Anoche esto era totalmente un desastre de tiro, esto estaba increíble. Yo estaba a punto de salir corriendo con mis niños porque las municiones caían encima del sin de la casa y tamo, eso era terrible. Yo estaba temblando, era con mis niños trancados. ¿A qué usted cree que se debe eso? ¿Es que no hay autoridad? ¿La policía? ¿Eso es la primera vez o es recurrente? No, eso es recurrente, pero anoche fue totalmente un desastre, anoche fue increíble. Anoche era en todo el barrio entero, eso era tiro y era tiro de copeta, ahí había de todos los tipos de armas al parecer, porque era arma, ya usted sabe que ahí sonaban, todos los tipos de tiros sonaban ahí. Nosotros estábamos temblando, era trancado todo. ¿Cómo se llama esta comunidad? Santa Lucía y por aquí la policía, nada que viene. La música también, eso era, había muchos radios prendidos también a esa hora, eran las once y media de la noche y eso era increíble. Muchas gracias. Señor, ¿qué fue lo que pasó aquí anoche y que hay tantas quejas? Mire, yo amanecí hasta tembloroso, amanecí yo de tantos tiros que tiraron anoche, tiros de copeta, de pistola, de revólver, mire, yo casi me morí, la esposa mía lo que se tiró fue dos mojadas encima, porque ya estaba tan nerviosa, de tantos tiros que se tiró anoche. ¿A qué usted cree que se debe eso, que esos individuos como que han tomado la calle y muchos escándalos me cuentan? La música estaba alterada también, mire, esto era un campo de tiro, sería uno para otro, un vándalo, tirándose uno para el otro, será una banda que hay aquí, porque tenía mucho que no sucedía eso aquí, pero ahora está fuerte. Anoche, mire, le digo que es una balacera, como si hubiera sido un campo de tiro, más de 500 tiros tiran anoche. Sí. ¿Y si ustedes temen por su vida? Ah, Dios, pero claro, a cualquiera lo pueden matar, hay uno durmiendo, acostado en su cama, de tantos tiros que tiraron anoche. ¿Qué llamada usted le hace a la Policía Nacional y a la Fiscalía? Porque me dicen que hay muchas armas aquí, mucha gente armada. Mire, aquí, aquí, si la policía fuera, fuera inteligente, aquí se agarran. La mayoría de muchachos aquí tienen armas toditos. Aquí lo que no se hace es el trabajo que hay que hacer, pero muchas armas sí hay aquí. Sí, señor. ¿Cómo se llama esta comunidad? El barrio Santa Lucía. ¿Qué es tu nombre? Rafael Almondo. Muchas gracias. Gracias.